Hola a todos y bienvenidos a mi curso de rumano de nivel A1 Curs de limba rumuna de nivel A1 Hola de nuevo, en el video de hoy vamos a aprender a expresar la edad La pregunta habitual es ¿Qué te añade? ¿Cuántos años tienes? En la primera foto, el cumpleaños tiene tres velas, por lo tanto, te respondería En la segunda foto, hay siete velas, por lo tanto, te diría Aquí preguntamos ¿Qué te añade? ¿Qué te añade? ¿Él o ella? ¿Cuántos años tiene? Ella tiene doce años, él tiene cinco años ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes? el. Cáți ani ai tu? Eu am 8 ani. Cáți ani are el? El are 15 ani. Como podéis ver, la palabra an es de genero masculino. An en singular, an con el plural normal. Cáți ani are el? Y aquí tenemos una pequeña actividad. Nepotul meu are 5 ani. Nepotul meu significa tanto mi sobrino como mi nieto. Mi sobrino, mi nieto, tiene 5 años. Nepotul meu are 5 ani. María are 16 ani. María tiene 16 años. Hasta aquí todo normal. Aquí tengo que hacer una pequeña observación. Yo am aproape 28 de ani. A partir de numeral 20, tenemos que usar la predestición de. De. Que precede el sustantivo masculino an. Yo am aproape 28 de ani. Yo tengo casi 28 años. Lo mismo pasa en el caso de tú. Tú tienes más de 35 años. Tú tienes más de 35 años. Tú tienes más de 35 años. También, de decimos dumneavoastră aveți 59 de ani. Porque supera el numeral 20. Y también una observación muy importante. Dumneavoastră usted tiene 59 años. Y por último, vamos aprender a preguntar cuándo es el cumpleaños de alguien. Ziua mea significa mi cumpleaños. Literalmente sería mi día. Când e ziua ta, cuándo es tu cumpleaños, ziua mea e pe 12 noiembrie. Dar a ta, ziua mea e pe 5 august. ¿Qué podemos desear a alguien en su día de cumpleaños? Normalmente, el saludo normal, el deseo normal es la munciana. También podemos desearle multa sanatate, multa fericire o mult noroc en viață. Multa sanatate, multa fericire, mult noroc en viață. Bien, el video de hoy ha sido cortito, pero espero que sea muy útil para vosotros. No os olvidéis de darle like si os gusta este video y también de suscribiros a este canal para no perder ninguno de los videos que subo cada semana. Hasta pronto.